Madre Esta cabra, esta caja Eso, mira, veía con un exacto y todo Que la que hay gente, saludos Por aquí es Hamburger, yo soy un gamer Estoy Estoy super emocionado Porque lo que pasa es que me llego esta caja A mi me encantan Yo prefiero mil veces Los unboxing cuando no los espero Y esto fue una de esas Imagínate que de repente tu llegas Y llega alguien así en delivery y te dice Tienes esta caja para ti Y tú, what the hell Lo primero que leo es que viene De Novato, California Y por ende, eso es igual A 2K, así que Estoy super emocionado porque obviamente Acaba de salir Borderlands 3 Yo soy fan O sea, yo soy fan Del gameplay, de jugarlo Yo he estado todos estos días Dándole un par de horas Y yo espero que esto tenga que ver Con eso Porque si no me voy a frustrar totalmente Me voy a frustrar totalmente Yo espero que esto sea Algo relacionado Si, tiene que ser Porque dice ahí Que no salga antes del 13 De septiembre, dice Así que vamos a ver O sea, literal Esto acaba de entrar por la puerta Nosotros estamos aquí No era una de las cosas que teníamos en agenda Estoy usando un exacto No me quiero picar el dedo Así que estoy tratando esto con mucho amor y cariño Pues no quiero Que mi dedo pague las consecuencias Así que ¿Qué espero? No sé Que si ese era el email ¿Qué qué? Que si ese era el email Que por poquito lloraba el jueves Ah, no Esa es otra cosa Y yo creo que todavía no puedo hablar de ella No tengo permiso Para hablar sobre eso No fue un email, by the way Es otro lado No fue un email Son cosas que marcan el corazón Así que vamos a ver ¿De qué estamos hablando? Ok, este es el Diamond Loot Chess Collectors Edition Yo... Mira Te voy a ser honesto Cuando es con Halo Yo gasto al garete y soy bien compulsivo Con esta, como sabía que me iba a gustar Yo ni siquiera quise mirar lo que era Porque sabía que no la iba a comprar Así que todo lo que yo estoy viendo ahora mismo Para mí es una total sorpresa Porque no me había preparado para esto No sabía Espera, esto pesa, loco Manuel, ayúdame Esto ha empezado Esto no es... No quiero hacer un papelón aquí Que de repente esto caiga para arriba Ve, chécate Aguántate la caja ahí Ok Ah, no puedo creer esto Chécate, aguántate la caja ahí Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos a meterle, espérate Esto tiene... Vamos a ver... Está abierto por el lado o está abierto por acá Vamos a ver... Ok, por este lado sale A ver si en este lado tiene también Vamos, let's push it Ah, ok, ahí vamos Ayuda, hermano, eh Espera Estoy haciendo 40,000 cosas ¿Por qué tú crees que ahora me llaman la mano? La mano Yo te digo la manita Uh... La manita No, eso... No, eso... Ok, ok Mano, esto se ve cool O sea, de primera Ellos han hecho un trabajo tan brutal en el diseño ¿Sabes? Esto es... Y ya era total Espérate Ah, ok Camarógrafa Damn Sí, esa es la cuenta de Humble Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Estamos en vivo? ¿En la cuenta tuya? ¿En la mía? ¿Qué es la que hay gente? Estoy aquí, o sea... No puedo parar... No puedo parar de sonreír Oh my God This is so awesome ¿Qué cosa vamos a saludar? ¿Sabes que yo quería? Eso es que todos queríamos Pero la verdad... Mira, te lo juro Yo ni siquiera lo miré, Daddy Yo no lo miré Porque yo dije Yo no voy a tener esto Así que no voy a mirar en esa dirección Para después que a veces me mordí Y que esto me llegue de la nada Es una de esas cosas que... Oh my God Here we go Ok Eh... Voy, voy, voy Vamos, vamos, vamos Con mucho orgullero No me dañes la caja Manuel Manitas Manitas Oh wow Pam Ay señor Ay señor Ahí están Están las instrucciones de cómo se abre esto Yep Ok, espérate Para So army proof Sí Sí ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Y debe estar por ahí Yo no sé a dónde Está Está atrás Es de Black Ops ¿Verdad? Está atrás Vamos a hacerlo Ok, dice el primero Vamos a estar dos cosas Entonces dos Levantamos esta Ajá Eh... Tres Esto va para arriba Para acá ¿Cómo es la cosa? Para atrás Para atrás Para atrás Sí, pero es verdad que no se siente que... Tengo vicio Sí, eso no se siente que... No me atrevo Para arriba Ah no, porque se empuja para adentro Esto se alza Esto se alza Esto se alza Ahora para ahí Sí, pero no se siente... Y entonces... Y... Así Ya No sale más ¿Hasta ahí? Ok Esto es... Oh my god I just love this Esto está demasiado cool Ok, espérate, yo quiero ver que es esto. Es donde va el huequito. Hacho, esto está demasiado cubierto. Ok, espérate. O sea que en otras palabras, sustituimos. Ah, exacto. Esto es simplemente cartón. Exacto, exacto. Así es como se supone que sea la ecuación. Eso va a estar en tu cuarto. Lo sabes. Un segmentito así. Y con unas velitas al frente. Lo uses por ley. Ok, esa es la primera parte. Vamos con la segunda que viene siendo esto. Vault keys. Vault keys. No me digas que esto tiene unos... Tania Kulsi, de vez me tiene unos golden keys para yo redimir ahorita. ¿Por qué no, verdad? Que estoy asfixiado. Estoy siguiendo a Randy, que es el dueño de Gearbox. Y cada vez que sale un... Tengo notificaciones de él como instantáneo. ¿Sí, first? Sí. Me puse a seguirlo. Para que cuando tiene los golden keys, que viene y dice solamente tienes una hora para redimirlo. No perdí uno porque lo tiró a las 12 de la noche. Eso que te digo. A mí me... Uh, mira ahí está. Los llaveros. Esto es el... Diamond... Edition... Loot... 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 Yo no sé qué madre. Del Borderlands. Mira allá. Vamos a ver si los puedo sacar. Se van a empezar a caer. Mira ahí este. Es un mazo ese. Más o menos. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve más o menos en el fondo ahí. Más o menos, más o menos. Sí, por lo que sí. Sí, pero este va mejor. Ya a ver si este es más blanco. Uh. Ok. Ahí está el primero. Exacto. Ahí tienes el primero. Déjame y vamos con el segundo. Mira el segundo. Otro. Vamos allá. Vamos a ver con este. Castillo. ¿Esto es guión? ¿Verdad? Este está re bien. Y entonces esta eres súper gufiado. Y yo. ¿Verdad? ¡No! No, ¿qué? ¡No! ¡No! Ok, vamos con lo próximo, vamos con lo próximo. Manuel, ayuda. No, no, estamos bien. Vamos, vamos. Yo creo que... ¡Oh, Dios mío! Esto está gufiado. Ahí está. Mira, mira. Estos son los collectibles figurines. ¡Nice! Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo todo. ¡Oh, el Sanctuary! ¡Oh, Dios mío! Trajo el Sanctuary. Esa es la nave. El Sanctuary nuevo. Es que el nombre... Me preguntaban, ¿dónde hay Moluches Collector? Ahí está. Todos los personajes. Estos son los collectibles figurines. Estos aquí tienen... ¡Mausi! Quiero ver en qué material son. Si se tiraron el plastiquín, o si de repente son... Vamos a ver, vamos a ver. Son plásticos. Vamos a ir los poniendo ahí. Vamos a ir los poniendo ahí. Eh, quítale los... Vamos a usar eso mismo para que se vean mejor. Dame otro. Ahí está. Ahí está. Vamos a ir los poniendo ahí. Clap Trap. Aquí vamos. Ese se lo dieron a Humble, pero sí se puede comprar. Yo no creo que queden. Sí, pero son exclusivos de GameStop. Eran exclusivos de GameStop, ¿verdad? Pues quizás los consigas por eBay, donde mucha gente lo estaba consiguiendo. Porque no llegaron a Puerto Rico. O sea, lugares sin GameStop no llegaron. Qué bufiado, mano. Yo no... Yo ni lo había visto. O sea, yo no sabía que traía esto, mano. De verdad. Esto está awesome, pero por demás. Ok. Ahí están. Esos son esos. Y entonces... Un poquito de mijante. ¿Qué qué? Un poquito de acá de mijante, sí. Entonces quiero ver cómo rayo. Voy a sacar esto de aquí. ¿Esto tiene otra forma de cómo salir? Sí, lo vamos con el fondo. Oye, para sacar esto de aquí, esta parte está... No creo que... ¿No? ¿No hay otra? No. Bueno... No, no hay otra. Vamos a ver. Sí, lo voy a sacar del fondo. Voy a sacarle el fondo a ver si me ayuda para que... De adelante o para atrás. Para que salga. Vamos a ver. Aguas raras, exacto, gracias. Vamos a ver... Ah, ahí está. Wow, y todavía hay más cosas, bro. Todavía hay más cosas. Ok. Este es el Sanctuary. Plastic model kit. La pregunta es esto. Esto hay que hacer. Hay que montarlo. Hay que montarlo. O sea, no voy a abrir esto entonces. Ok, yo pensaba... ¿Verdad? 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 Plastic model kit. ¿Tú crees? Sí, sí, hay que... Vamos a ver. Da la casualidad que está montado y nosotros por estar... Que volvemos, les estoy honesto. Yo ni me molesté en mirar para acá. Pensaba que esto jamás iba a llegar a mis manos. Así que no me... ¿Verdad? Que, que... Y esto va para casa. O sea, no se crean que esto se va a quedar aquí. O sea... Para que estén en la misma página. Esto, no se va a quedar aquí, ya te que no me quedo de vuelta. Esto va para casa. Sí o sí. ¿Verdad? No inventéis. Aquí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... Mmm... Sí, hay que montarlo. Entonces se lo voy a llevar aquí yo. Ya, vamos a ver. ¿Qué qué? Bueno, a ver si está. Es grandecita. Sí. Nice. Nice. Ese es el Sanctuary. Y... Oye, Jaime, Dominici dice que reservó el Collector de Death Stranding. ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé no está ahí, bebé? Esto es como... Esto parece como un mantel. O sea, es un mapa. Es un mapa, pero es... Es textura, a ver. O sea, por lo menos desde acá, claro. Pero encima es plástico. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Tenía que leerlo. Es como una tela de eso. ¿Verdad? Está... Está para marcar. ¿Verdad que sí? Esto es bien... Esto es bien Borderlands, hermano. Sí. Muy cool. Tiene anotaciones. Aquí. Este es el mapa. The actual map. Jacob's Core. Ben for life. Ok. Entonces aquí hay una cosa más que esto. El P1 Package. Pandora System. Confidential. Ok. Ok. Yo creo que estos son los prints. Estos son los prints. Estos son los prints. Y voy a prints. Ok. Vamos a ver. Estos no fueron los que a mí me dieron. Dio 3. Ajá. Cuando hice el viaje. Me dieron un montón. Vamos a ver. De león. ¿Dónde está? Acá. Pásame. Dele un montón de esto. De dos, hermano. Vamos a darle. Vamos a ir abriendo aquí. O yo puedo abrir esto sin romperlo. Sería ideal. ¿Aquí va a romperlo? Ahí estamos. Estos son los prints. Oh, yeah. Here we go. Y son duritos. No son los que me dieron allá. Ok. Ah, this is badass. Yo no había visto esto. ¿No son los mismos? No son. Definitivamente no lo son. Esta es flak. La dura. Esta es la que yo uso. ¿Esta es la que tú usas? Sí. Sí, esa es nomada. Speaking of. Mírala ahí. Hey, beautiful you. Amara. Amara. Son duro. Joy Tyreen. Brutal. Kaboom. Un poquito. Es rankeadera. Wow. No sé ni qué. Estoy súper emocionado. Sí, estoy súper emocionado. En serio. Pero si yo soy honesto, me encanta el crate. Este crate. O sea, como tal. Está súper cool. Está súper cool. Y empezando porque esto es lo único que tú vas a hacer jugando Borderlands. Abrir crates. Abrir crates. O sea, y de repente tener uno físico. Súper cool. Súper cool. Emocionado por demás. Así que nada, mi gente. Ahí tienen el súper unboxing del Diamond Loot o whatever, como se llame, de Borderlands 3. Súper emocionado. Esto nos lo envió la gente de 2K Games y Gearbox. Entonces, no sabíamos que nos iba a llegar. Nos llegó ahorita. This is amazing. No sé si me encantaría saber si ustedes están jugando. Lo han probado. Tuvieron la oportunidad de jugarlo. Yo estoy súper conforme con el juego. Me lo estoy disfrutando por demás. Y esto va para casa. Así que nos vemos el jueves en vivo a las 7 de la noche. Pues yo soy un gamer. No se lo pierdan. Por eso los dejo. Aquí, Jambos. Me fui. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Espera, fue equivocado.